El comendador José Alfredo es dueño de un codiciado imperio, pero su vida no siempre fue así. En el pasado conoció a Eliane, su verdadero y gran amor. El único hombre que me lleva al cielo. Pero ese romance fue destruido por la envidia y por la maldad de una mujer. Lo hice porque quise, porque me dio la gana. Lo haría todo de nuevo. No, no, haría algo peor. Y si eso es ser mala, entonces lo sé. José recomenzó su vida lejos de todo y de todos y trabajó en una peligrosa mina de piedras preciosas. Me voy a dormir. Si aparece alguien en la puerta, mejor dispara. Su valentía y los diamantes hicieron su fortuna y no tardó mucho en casarse con la ambiciosa María Marta. ¿Qué dijo el doctor? Lo que yo esperaba. Y soy embarazada. Actualmente, viven un matrimonio solo de apariencias. ¿Que no pueden tener una idea más creativa que vivir peleando? Ma, pa, por el amor de Dios. De sus tres hijos, María Clara es la preferida. Juan Lucas es el rebelde. Y José Pedro, el mayor, se involucró en un crimen. Mira cómo estoy, estoy temblando. Pero lo que el comendador aún no sabe es que puede ser el padre de Cristina, la hija de su gran amor del pasado. Ese hombre. Un millonario. Es mi padre de verdad. Y después de mucho tiempo, Cora quiere entrar nuevamente en su vida para poner las manos en su fortuna. Si puedo sacar provecho de ellos, ya sé lo que voy a hacer. De Aguinaldo Silva, Imperio.